Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Repetimos esta entrevista, ustedes la ven por primera y única vez, pero nosotros la hicimos esta entrevista y por problemas técnicos y de conexión no se pudo realizar. Así que vamos de vuelta, quizás acá para el señor bajista de la banda Sickfield de Caracas, Venezuela. ¿Cómo estás Adrián? Muchas gracias por estar y tu paciencia sobre todo. Gracias a ti por la invitación, no te preocupes. Gracias por la paciencia porque estamos bastante complicados con todo lo que tenga que ver con tecnología y sobre todo conexión porque hay mucha gente que está utilizando las, como este internet con esto de la cuarentena. ¿Qué tal la estás llevando? Redes sociales y todo eso. Exactamente. ¿Qué tal la estás llevando por aquellos lados a esto de la cuarentena? Bueno, en casa y una que otra vez me toca salir a comprar algunos víveres o incluso ir a la oficina, por mi área de trabajo en el área de tecnología, entonces tengo que a veces ir a hacer algunas revisiones en la oficina. Y bueno, mucho teletrabajo y bueno, paciencia, paciencia porque no queda de otra, cuidarse mucho. Perfecto. Con respecto a los tiempos de comienzos de Sickfield, como esta banda Dead Metalcore tiene de todo un poco, es bastante pesado, lo estuve analizando y escuchando a profundidad y vi que variaban entre esos estilos. Ustedes tienen actualmente un difícil escenario de bandas Under y tiene que ver también con el tema de la economía, como hablamos anteriormente. Si todos trabajamos y es muy difícil mantener una banda, pero me quiero centrar en la parte de los comienzos de Sickfield. ¿Qué me puedes contar de aquellos tiempos? Y sobre todo, bueno, la puesta en escena que conlleva el sitio donde ustedes están, que es Venezuela. Bueno, Sickfield arranca en el año 2006 por iniciativa de Fernando Morales, que ya está en Perú en estos momentos, y Joel Miranda, que es el actual vocalista. Yo entro a la banda en el año 2007, como unos 10 meses después de haberse desformado. Todavía no era algo como Sickfield, no era algo así como bien armado y conglomerado. Entonces, bueno, yo entré casi que a los comienzos y, bueno, de aquello tocábamos casi como un new metal bastante, que era lo que, bueno, se escuchaba más o menos en nuestras influencias. Y, bueno, hemos tenido muchísimos músicos, más de 20 músicos han pasado por las filas de Sickfield, y cada uno fue aportando su esencia, su influencia a la banda. Aquí somos muy receptivos a los estilos musicales de cada quien. Y, bueno, fuimos evolucionando, pasamos de un new metal a un metalcore, después empezamos a meterle elementos del groove metal, death metal melódico, los guitarristas que ingresaron, que, bueno, están ahorita también con nosotros, como Silo Tagliaferro. Bueno, él metió bastantes elementos de death metal y de death metal técnico, igual que el baterista que con él contamos ahora, Kenny Burmistroff, también él tocaba en una banda de grindcore antes, entonces te podrás imaginar todos los elementos que aporta, ¿no?, la riqueza musical que aporta eso a la composición. Y, bueno, en nuestra situación creo que también es algo que afecta a todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, y, bueno, en el caso particular de Venezuela, por la situación que ya todos conocemos, pues es complicado, estar en una banda es complicado porque requiere mucha inversión y sacar dinero de tu bolsillo para mantenimiento de cuerdas, de instrumentos, de equipo, de todo, incluso transporte. Y, bueno, tienes que tener tu trabajo y saberte administrar porque tienes familia, tienes que, bueno, apartar un poco de ese dinero para llevar eso porque, bueno, no es fácil vivir de la música y, bueno, en nuestros países creo que es incluso un poco más difícil que el resto, pero, bueno, es eso, pues constancia, dedicación y perseverancia para poder seguir haciendo lo que nos gusta. Actualmente están trabajando con un nuevo sello. ¿Qué me puedes contar de ese nuevo sello que están con ustedes, Adrián? Bueno, tuvimos la suerte y la fortuna de que nuestro manager movió algunos contactos por ahí con el señor Mr. Helmut, que tiene un sello discográfico en Alemania. Y, bueno, ellos ya tienen una banda de metal venezolano firmada que se llama Overhate. Este, él, bueno, indagó también sobre nosotros a través de esos hermanos que son una banda hermana que se llama Overhate. Que sacaron disco el día de ayer, por cierto, con ese sello discográfico. Y, bueno, nos contactaron y, bueno, tuvimos varias reuniones por Zoom, conversamos, nos mandó un borrador de contrato, estuvimos analizándolo, llegamos a unos acuerdos y, bueno, afortunadamente contamos con el apoyo de él para todo lo que es la distribución digital de nuestro disco, Chapter of Hate, que va a salir el 15 de junio. A nivel mundial, en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes y, bueno, cantidad de plataformas a nivel digital para que, bueno, la gente lo pueda buscar por ahí, lo pueda escuchar, lo pueda comprar, lo pueda descargar. Adrián, comentame, comentale a la gente dónde podemos encontrar de manera oficial, siempre recargo de esto de manera oficial, la música de Siegfield. Digo, hago una subrayada sobre dónde conseguirlo, porque hay mucha gente que resube material de bandas y no es el lugar oficial y hay que respetar el trabajo de las bandas. De manera oficial, ¿dónde podemos encontrar trabajos de Siegfield? Bueno, en nuestro canal de YouTube van a encontrar varios materiales audiovisuales, que el canal de YouTube es Siegfield, Banda Siegfield, perdón. Tenemos también en Bandcamp, tenemos Siegfield.bctla, tenemos en Soundcloud, Sieg-Field, en Revernation, Siegfield. Pueden también buscarnos en nuestro Facebook oficial en español, Banda Siegfield, en inglés es Siegfield nada más, y bueno, nuestras redes sociales, Twitter e Instagram es Siegfield.bctla, y el Twitter es Siegfield como tal, siempre estamos publicando material en Bandcamp y en Revernation y en Soundcloud, están canciones del disco anterior, de hecho, si no me equivoco, ya está montado el disco anterior, que salió en 2016, que es el Sieg Society, que salió en el 2016, que tiene, bueno, 14 temas, y ya tiene, bueno, 4 años que salió, entonces, bueno, está ahí para que lo puedan escuchar, y bueno, en el canal de YouTube van a encontrar videos de nosotros en vivo, videos que hemos hecho, Lyric Video, este, por ahí el 15 de mayo se viene el lanzamiento de un single de nosotros, de, de, se llama Surreal Host, y tenemos también un video que ya está grabado de otras las canciones del disco nuevo, ya sacamos un Lyric Video del disco nuevo, se llama Orchid, y bueno, básicamente en YouTube puedes encontrar bastante información y bueno, las otras redes que te comenté. Y para más información les digo a la gente y a los seguidores de Siegfield y a todos los interesados e interesadas, que pueden ir a territoriorock.com y van a encontrar todo lo que acabó de decirle el señor Adrián en, en el sitio también, como para derivarlos a los lugares oficiales que ellos manejan, así que, vamos a entrar más o menos en lo que, en la recta final de la charla, Adrián. Esto de la cuarentena y todo, todo esto que está pasando a nivel mundial, que es algo excepcional, va a cambiar el sentido de muchas cosas, y en cuanto a la música, seguramente va a tener una puesta en escena y próximos trabajos con un cierto cambio, algunos lo van a ver con, lo van a ver de manera más existencial, otros lo van a ver de manera más política, por decirlo así. En el sentido de Siegfield, de tu parte, ¿vos qué crees que puede llegar a pasar? Bueno, a nivel de composición, ya nosotros incluso hemos estado trabajando en material nuevo, todo a distancia, por supuesto, el modelo de guitarrista que está en Chile, tenemos un guitarrista en Chile, a lo mejor, no sé, compone un tema o uno riff y lo manda por audio por WhatsApp, igual otro guitarrista que tenemos aquí, Ciro, y bueno, aportamos ideas, a lo mejor a nivel de, el baterista también a lo mejor aporta alguna idea, mira, podemos hacer esto aquí en una composición. A nivel de líricas, bueno, todavía no tenemos nada escrito, más allá de bocetos y borradores, pero bueno, también estamos bastante enfocados en el lanzamiento de nuestro disco, que bueno, gracias a todo este tema de la pandemia y la cuarentena, pues en nuestro showcase, nuestro lanzamiento oficial, hasta una posible gira nacional y algunas fechas por Latinoamérica, que bueno, puede que a lo mejor tengamos la oportunidad de visitar algunos países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, se ve todo afectado y bueno, cancelado hasta el año que viene, como me comentabas ayer cuando conversamos de que en Argentina no hay eventos por lo que queda de año, entonces ya, y creo que eso va a ser algo estándar a nivel mundial, cada país y cada sitio tendrá su propia... Eso va a ser algo muy normal, va a ser algo muy normal que no haya público ni nada hasta el año que viene. Ni nada, entonces este año yo siento que ya lo perdimos a nivel de eventos, más allá de cuestiones a nivel online, y bueno, de esa manera lanzaremos nuestro disco, trataremos de hacer algo especial ese día del lanzamiento del disco, el 15 de junio, pero bueno, ya nosotros sacamos un disco político, con una temática bastante peligrosa que es el Six Society, este disco es más una... el chapter of eight, capítulos de odio, es como una retrospección interna de nosotros, del día a día, de todo lo que nos pueda llegar a afectar en cualquier aspecto, es esa idea que a lo mejor puedas llegar a tener acumulada por todas las situaciones que uno vive día a día, y para nosotros hacer música es como una especie de terapia que nos ayuda a agregar cosas buenas, cosas malas, pero sobre todo, bueno, esa unión que tenemos como músicos al momento de hacer una composición, no estamos componiendo como siempre lo hacemos, como siempre queremos, que es todo encerrado en nuestro estudio, un fin de semana con bastante alcohol, hacemos un asado, como le llaman ustedes, aquí le decimos parrilla, pero allá un asado, y bueno, no tenemos mate, pero tenemos ron, y el mate... Sí, me dijiste, me dijiste ayer que tenías el mate, pero quedó en la oficina, toman mate, Sixfield toma mate, pero no lo tienen accesible, porque lamentablemente la oficina está cerrada por las razones de público, que no sonido. Las personas que trabajan con nosotros, que están en Argentina, y bueno, nosotros compramos el mate, aquí hay dos sitios que lo venden, y bueno, muy autóctono, con herramientas autóctonas, entonces ellas nos dijeron así como que, no, che, ¿qué estás haciendo? Entonces nos mandaron dos materas bien bonitas, y con sus bombillas y todo, y bueno, y un mate también, medio kilito mate, y bueno, en la oficina pues... El mate es un muy buen compañero, muy buen compañero, el mate te hace pensar, es relajante, es una buena adicción, es una adicción sana, por decirlo así. Sí, es como sustituir el cigarro por mate. Exactamente, exactamente, es muy buen compañero. ¿Bandas argentinas conoces algo? Bueno, la más internacional que creo que ha venido aquí un millón de veces es Rata Blanca, no es mi estilo particularmente. Y bueno, Animal, que vino a Venezuela creo que ha venido dos o tres veces, si no me equivoco, sé que en más de como cuatro o cinco años, cuando aquí vendían bandas internacionales. Porque ahora parece que, bueno, Venezuela desapareció del mapa y siempre se lo saltan, por razones, bueno, obvias. Y vinieron aquí a Venezuela Animal, y bueno, la escuchaba mucho en la universidad, ese new metal sabroso que tienen ellos así. Y bueno, si me gustaría conocer a las más bandas de groove metal o de metal que tengan en Argentina, me comentabas que en Territorio Rock, en la parte de búsqueda de bandas, ahí puedo conseguirlo. Bueno, todo lo que busca de bandas de Argentina. El señor Adrián se refiere a la parte de conociendo bandas. Conociendo bandas. En TerritorioRock.com tienen unas pestañas donde hay un montón de bandas de todos los lugares del mundo. Lo buscan por hashtag, lo buscan por el estilo de música, lo buscan por lo que quieran y lo encuentran ahí. Es fácil de encontrar bandas nuevas o viejas que por ahí vos no conocés, yo no conozco, etc. Y ya tienen una trayectoria, pero son de otros lugares a los cuales la información no nos llega a excepción de esto. Claro que es una facilidad para encontrar bandas. Y para ir finalizando, Adrián, te pregunto, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Una pregunta clásica acá del canal. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de Seekfield según vos? Bueno, empezando por lo malo, a veces somos un poco desorganizados. Siempre cuadramos a lo mejor un ensayo un fin de semana y como tenemos estudio propio, no tenemos una presión de pagar unas horas o la presión que uno siempre tiene en un estudio cuando es alquilado. Sino que tienes la libertad de tener, bueno, la casa de nuestro guitarista. Tenemos un estudio y él tiene un espacio con una terraza bien amena para hacer un asado. Entonces terminamos a lo mejor no ensayando, sino terminamos bebiendo y haciendo un asado, una parrilla, como le decimos aquí. Y bueno, el ensayo pasa a un segundo o un tercer plano y a veces no terminamos ensayando esa fecha o ese día. O sea, entonces quizá somos un poquito desorganizados, pero bueno, cuando nos enfocamos a trabajar, pues sí hacemos las cosas. Pues sobre todo gracias al vocalista Joel Miranda, que es bastante obsesivo e intenso con el tema de Seekfield, de publicar, de redes sociales, de buscar contactos. Y bueno, nuestro manager Arcángel Pacheco también es bastante dedicado a eso. Y bueno, creo que ellos dos son los que más o menos han amalgamado o enrutado el camino de Seekfield. Bueno, cada quien tiene un rol, algunos a nivel musical, otros a nivel de contacto social. O sea, el llevar a lo mejor información con gente del medio, entrevistas, ese tipo de cosas. Cada quien tiene un rol a pesar de que a lo mejor no aporten el rol de organización. Bueno, lo bueno que tiene Seekfield, bueno, yo considero que es la hermandad. Nosotros somos como unos hermanos, aunque a veces nos puteamos muchísimo en el sentido de que tenemos un humor negro bastante fuerte y bastante pesado. Tenemos una forma de jodernos unos al otro, como quien dice, aquí le llaman chalequeo. Que bueno, no importa quién esté, no importa dónde estemos. Si estamos ahí y tenemos la oportunidad de putearte, pues te vamos a putear, sea en vivo, sea en tarima, sea donde sea. Y a veces hay gente que nos ve y dice, bueno, no sé cómo ustedes se siguen tratando de la manera que se tratan. Y bueno, creo que así son los hermanos, ¿no? Y sí, así, esos son amigos, siempre dije lo mismo, esos son amigos. Si uno lo recagás a pedo a tu amigo, ¿entendés? O sea, dale, que llegamos tarde, dale, movete, dale. Cosas como esas, ¿viste? Sí, bueno, siempre nos afincamos incluso de cualquier de los mejores defectos físicos que puedan tener. Que si el guitarrista es muy gordo, que si el datarista es narizón, que si yo no soy muy alto. Entonces, siempre nos vamos por ahí, que si el guitarrista es medio moreno y los tatuajes parecen morados. Entonces, siempre nos, que el vocalista está quedando calvo. Bueno, siempre, siempre nos vamos por ahí en ese aspecto de, bueno, de putearnos siempre. Pero bueno, a la hora de la chiquita, a la hora de que necesitemos el apoyo de uno, siempre estamos ahí. Es lo importante. Sea con un dinero, sea con un apoyo moral, sea con, bueno, yo te llevo, yo te busco con el carro, vamos. O sea, siempre estamos, siempre estamos bastante, bastante unidos en ese aspecto. Para arriba y para abajo en todos los aspectos. Es eso lo que importa realmente, Adrián. Adrián, te agradezco la comunicación. Muchísimas gracias. Te salgo a ti. A la gente le digo que si se le hizo corta la charla, no hay ningún problema. Van a territoriorock.com, se encuentran con mucha más información. Y siguen las redes sociales de Sickfeel y también Adrián y todos los miembros de la banda por separado, si quieren, también como quieran. Hay un montón de información en territoriorock.com. Adrián, te agradezco la comunicación nuevamente. Espero que la próxima sea en persona y no por medios digitales. Ojalá se dé pronto. Sería, sería, sería excelente. Gracias, Gabriel, gracias a ustedes. Y bueno, saludos a todos allá en Argentina. Muchas gracias, Adrián. Nos vemos. Gracias. Gracias.